Marcos Piñera, en Entérese, entérese. Precisamente por esto, porque se sumaron, se sumaron tanto los maestros, trabajadores, padres de familia, ¿cuál es el problema? Los deficientes servicios de salud. Vamos, es increíble escuchar las palabras de Joel Sánchez Vélez, pero vamos con él, vamos con él para que escuche usted esta sentida queja de los mentores y los trabajadores de la educación en la entidad. La semana pasada que íbamos a marchar para protestar, para exigir mejores servicios del Issste. Ha habido muchos agravios a los trabajadores de la educación, tenemos muchos problemas que los maestros han estado padeciendo, desabasto de medicamentos, tenemos problemas con las consultas de especialidades, con los procedimientos quirúrgicos, necesitamos que se reaperture de manera inmediata el hospital Carlos Calero, necesitamos otro hospital en la zona sur, el que tenemos ahí es insuficiente, necesitamos también que haya más médicos en todas las unidades hospitalarias, necesitamos aparatos, no tenemos tomógrafo en Zapata y la verdad es que tenemos muchísimos problemas que los compañeros han estado padeciendo. Maestro, ¿estuvieron en mesas de diálogo o no hubo resultado? Tenemos un año, un poco más de un año que nosotros entregamos el primer documento y que nos dijeron que lo iban a revisar, después tuvimos algunas reuniones, algunas mesas de diálogo con las autoridades federales y nos prometieron pero no cumplieron. Entonces hoy no tenemos más que salir a marchar y tener que exigir con toda la fuerza de la organización sindical, con todas las protestas de los compañeros para que nos den respuesta inmediata. Hoy van a... Dinamarca, ¿no? El mejor sistema de salud pública del mundo, ya estamos en abril, 23 de abril, ¿no? El primero de octubre entrega al presidente. El primero de octubre entrega. Entrega a la banda presidencial. ¿Y qué va a decir? Oye, no puedo creer que en este hospital que tanto cacaraquearon, del Issste, de ahí de Zapata, no puedo creer que no haya un tomógrafo. De veras, no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo es posible que...? Tienen que estar yendo a México o a instituciones privadas. Y los 20 millones que supuestamente se habían ganado en la rifa del avión, que habían supuestamente rifado y que le mandaron a... A los hospitales. Este, Carlos Calero, para equiparlo. ¿Y el... ¿Dónde quedó ese dinero? Y el Carlos Calero, que se lo dieron a administrar al ejército, ¿no? Y que no da servicio, yo no veo que... Y no da servicio, ¿no? Ya lo quitaron de... ¿Y ahora qué? Y se supone que quedó equipado. En fin. Bueno, qué cosas con todo esto.